Un nuevo mundo de diversión para los niños que llega en septiembre Los cartonitos de 30 series más divertidas Los piratas están prohibidos en cartonito Es un crimen serio piratear canales de televisión acordando de ley de derechos de autor Para más información, visita www.cartonito.es barra antipirateria Apaga tu televisor No estés sordo ¿No escuchamos lo que decimos? Te dijimos para apagar su televisor ¿Y aún no hiciste? Por favor, apaga tu televisor ahora mismo se no daré más castigos Los criminales están prohibidos en cartonito Cartonito está hecho para personas buenas y no criminales Si no apagas tele, te da el último castigo No porque le ocurrió при 들어�ifies por tres noches No porque le ocurrió y no le ocurrió No porque siempre se клoular No porque en Linux No porque con muchos datos No porque en otros minutos 剛mente está Co-Cabe en el sueño Todas las son las 150 signs Sí Más